Bien, bueno, nos encontramos en el paraíso de la naturaleza con un viejo amigo. Oiga, con nuestro amigo Segundo Herrera. También está en Chiclayo, pero vamos a hablar de Trujillo. Y en Trujillo está en el corazón de Trujillo, entre la avenida Unión y la avenida España, al costado del gordito de Bici Sport. Ahí está Segundo Herrera. ¿Cómo está, Segundo? Muy buenas noches. Buenas noches, amigo Iván. ¿Cómo le va? Bueno, cuéntanos de la medicina natural, ¿cómo ha crecido? Te dejamos estos minutos para que usted se desplaye. Ya tienes varios productos. Puedes escribirnos producto por producto, mi estimado Segundo. Muchas gracias, amigo Iván. Tenemos una diversidad de productos medicinales que hoy le vienen devolviendo la vida y la salud a miles de personas en el mundo. El extracto de ortiga negra, un extracto especial para las personas que sufren de artritis, artrosis, problema de osteoporosis, y todo lo que es problema de los huesos. Tenemos también aquí, de Laboratorio Selva Natural del Perú, el extracto de proselva. Proselva es un extracto especial para personas que padecen de prostatitis, hipertrofia prostática, adenoma prostático, u otros males referentes a la próstata. Una diversidad de productos medicinales aquí, en el paraíso de la naturaleza. En la ciudad de Trujillo, en Girón Unión, 141, al costado de la agencia agreda, al costado de Biciesport. Y también queremos ofertarles a todo el público de Trujillo, el extracto de fibra sagrada. Fibra sagrada es un extracto especial para personas que sufren de estreñimiento, o padecen del colon, personas que tienen problemas de hemorroides, no pueden hacer normalmente el 2. Una copita, tres veces al día, en el tratamiento de un mes, ayuda en el tránsito intestinal. El extracto de fibra no es un purgante. El extracto de fibra son fibras vegetales que ayudan en el tránsito intestinal, combaten el estreñimiento, curan la hemorroides, y previenen del cáncer al colon. Toda la diversidad de productos naturales que ustedes pueden ver aquí, en el Centro de Medicina Natural, el paraíso de la naturaleza. Y queremos también, el día de hoy, mostrarles el milagroso Sacha Inchi. Sacha Inchi para el colesterol, para los triglicéridos. Comiéndose tres maní de Sacha Inchi después de cada comida, tres veces al día, en el tratamiento de un mes, elimina los triglicéridos. Ayuda a la buena irrigación de la sangre. Esto controla la presión arterial. El Sacha Inchi, el maní de los incas, muy conocido a nivel mundial. Toda una diversidad de productos naturales que usted puede encontrar en el Centro de Medicina Natural. En las migas de la sintonía, también queremos mostrarles el champú de ortiga. El champú de ortiga es un champú especial que nutre y tonifica la raíz capilar. Evita la caída del cabello, combate la caspa, combate la ceborrea. Es un champú que viene dando resultados sorprendentes, porque es un champú que ha dado la vuelta al mundo por su alto valor medicinal, su alto valor curativo. Y lo que en el hogar, lo que no debe faltar en casa, en la familia, es la milagrosa maca de los Andes. 23 clases de vitaminas, calcio, magnesio, zinc, aminoácidos, minerales, para el organismo. ¿Cuánta gente tiene cansancio, anemia, debilidad? ¿Le duele mucho la cabeza? ¿Le duele mucho el cerebro? ¿La vista le apaña? ¿Le oscurece? ¿Le nubla? En las universidades de Lima tenemos un dicho. Si quieres ingresar, toma maca, porque la maca te mejora la memoria, te da mayor poder de concentración en los estudios. La maca tonifica los huesos porque tiene calcio. Hoy día, usted puede solicitar maca en tres presentaciones. Harina instantánea de maca, cápsulas de maca, y tenemos el extracto también de maca. Maca en tres presentaciones en el paraíso de la naturaleza. Girón Unión, 1.41, al costadito de la agencia agrega, al costado de Vice Sport, en esta ciudad de Trujillo. Amigos, y lo que no debe faltar también en la casa, en la familia, es el desinflamante orgánico. Desinflamante orgánico es un agregado de 14 variedades de plantas. Plantas de la costa, de la sierra y de la selva. Este desinflamante orgánico es indicado para personas que deseen limpiar el organismo, eliminar esas toxinas, esas bacterias, que se acumulan debido a la alimentación que nosotros llevamos diariamente, esa mala alimentación. Hay personas que tienen manchas en la cara, que tienen el paladar amargo, la lengua blanca, no pueden comer queso, no pueden comer mantequilla, les hace daño. A ello le recomendamos tomar desinflamante orgánico. Dolor de cintura, dolor de espalda, ardencia en los pies, hinchazón en los pies, hinchazón en los párpados de la cara debido al mal funcionamiento de los riñones, hay que tomar desinflamante orgánico. Problema de varicis, para reducir el azúcar de la sangre, prevenir la diabetes, hay que tomar desinflamante orgánico. Dos cucharaditas de estas plantas, a un litro de agua hirviendo, se enfría, se cuela y se toma por agua de tiempo durante un mes. Los resultados son sorprendentes, son increíbles. Es todo lo que la madre naturaleza nos puede brindar para tener buena salud y mejor calidad de vida. Recuerde que el ser humano es de la naturaleza, se alimenta con ella y debe curarse también con ella. El poder sanador está en la naturaleza. Hoy le ofrecemos los mejores productos naturales. Aquí en el Girón Unión, 141, al costado de la Agencia Ágreda, en la ciudad de Trujillo. Amigos, amigas, y queremos también recomendarle para los problemas de la tos, problemas de infecciones bronquiales, la tos rebelde, para la tos rebelde, para el asma, el jarabe de tutumo. Asma chilca, propóleo, miel de abeja. Este milagroso jarabe de tutumo, para el asma, para la tos, gente que siente que se ahoga por la noche, tose demasiado, que el pecho le silba, le suena, siente que se ahoga, una copita después de los alimentos, tres veces al día, combate el asma, combate la tos, y ayuda a combatir las infecciones de las vías respiratorias. Toda la diversidad de productos medicinales lo encuentra usted en el paraíso de la naturaleza. Girón Unión, 141, al costadito de la Agencia Ágreda. Todos los productos son certificados, garantizados por Laboratorio Selva Natural. Productos de calidad, productos que hoy en día vienen evolucionando en el mundo entero. Amigos, amigas, y quiero recomendarles también, quiero recomendarles el día de hoy, la algarrobina, lo que se debe consumir diariamente, algarrobina. Tenemos una diversidad de productos, una diversidad de productos aquí, en el Centro de Medicina Natural, el paraíso de la naturaleza. Amigos, y también, hoy vamos a recomendarles el milagroso hierbashín. Hierbashín es un extracto de plantas que ayuda a curar los problemas hepáticos, los problemas del hígado. Hay gente que tiene el paladar amargo, tiene manchas en la cara, tiene mal aliento, no puede comer huevos, no puede comer paltas, siente que le cae mal. Una copita, después de cada comida, tres veces al día, le desinflama el hígado, le quita las manchas en la cara, y el mal aliento al conversar. Hierbashín, el de Laboratorio Selva Natural, un producto certificado y garantizado por Laboratorio Selva Natural de la ciudad de Pucallpa. Es una empresa líder en productos naturales. Y queremos también hoy, recomendarles este producto. Este es un producto para el varón, un producto que le va a devolver la vitalidad sexual al hombre. Su nombre se llama Parapara más guanarpo. El guanarpo es un vejuco de la selva, es una planta afrodisiaca que abre el apetito sexual en el varón. El guanarpo, señoras y señores, este milagroso guanarpo se toma dos copitas diarias, una copita en la mañana y otra copita en la noche para acostarse en el tratamiento de un mes. Le devuelve la vitalidad sexual muchas veces perdido en el varón. Guanarpo, para la eyaculación precoz, eyaculación prematura y todos los problemas sexuales. Toda esta línea de productos naturales lo encuentra usted en Trujillo, en el Girón Unión, 1.41, al costadito de la agencia Ágreda, aquí en Trujillo. Girón Unión, 1.41, al costadito de la agencia Ágreda. Lo estamos esperando para atenderlo con el mayor gusto y el respeto que usted se lo merece. y el respeto de la agencia Ágreda. y el respeto de la agencia Ágreda. y el respeto de la agencia Ágreda.